La barca de salsa donde nos la pongo a tener gente Ay, nada más Porque basta que es el otro porque no quiere detenerte Ay, nada más Para que olvides sus penas que no quiero presente Ay, nada más 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 Y si el trabajo mío es el poder complacerte Ay, nada más Y de hoy contigo sabemos muy bien que fueron las claves Ay, nada más Pues con su bomba en su plena y para allá en su vientro quiso arte Ay, nada más Y si no me traigo este Daniel pa' que te finge en el presente Ay, nada más Somos los negros del barrio para que vos se diga Ay, nada más Hasta que Dios lo guiara a mi suyo vengo a cantarte Ay, nada más Ay, nada más Y si no verás con este combo te botaste Ay, nada más Ay, nada más Gracias por ver el video.